Vamos a ver, arranca el match King K. Rool vs. Incineroid. ¡Let's get it! Y tenemos nuevo Small Battlefield, chiquitito, plataformas de por medio nomás. Y acá ya vemos cómo Juanca arranca con la ofensiva, arranca a las piñas, a las trompadas. Está buscando ya el Comand Grave, a ver si cómo cae de la plataforma, agarrarlo ahí con un Grave. Está ya goleando, recepea la presión, cae con Nerf, se lo puede comer con el Armor. Me parece una muy buena idea. Lariat, que sigue empujando ahí y situación del extra. No encuentra el Comand Grave. Evitó ahí el Comand Grave saltando 54R, está probando ahí con el sac, pero no lo consigue. No se lo va a conseguir, Juanca. Tenemos un Grave 54R, Abthrow para cometer mucho daño. No consigue ningún follow-up porque Juanca estaba utilizando el revenge. Tenemos Abthrow, Stage Control para Incineroid por ahora. Vuelve, trata de conseguir el Count 54R. Juanca está muy paciente, esperando. Y trata otra vez de conseguir el Comand Grave, el Lariat, pero no entra. Guarda con la bala de cañón. Acá se están manteniendo del lado derecho. Coronazo y de vuelta. Volvemos al juego neutral, que con estos dos personajes duele mucho. Exactamente, acá sí, sí, sí. Siempre clipea un poquitito por arriba la vía. Así que Juanca decidió cargarse un poquito el revenge. Cosa de que el siguiente golpe pegue tan fuerte, como la vimos ahí que pegó. Y se llevó el primer stock de 54R. Otra vez un Abthrow para cometer mucho daño. 100% en el contador de Juanca, que tenemos un Saiby, 25% a la bolsa. Un cuarto stock eliminado. Vuelve por abajo otra BCR. Está tratando de conseguir poner pie firme con el K.R. Le tira un coronazo que Juanca casi utiliza a su favor. Y otra vez tenemos un Saiby, que esta vez casi mata. Guarda con esto. Tenemos Downer. No, pero tenemos revenge al helicóptero de K.R. Así que el siguiente golpe podría ser letal para 54R, que está teniendo un poco de problemas acá en la parte derecha. Y guarda con la corona. Buen power para sacárselo encima a Juanca, que todavía cuenta con el revenge. Y ahora está incluso más enojado el gatito. Esto Saiby, esto va definitivamente a matar. Estaba recontra, enojado. Y saca la segunda stock, Juanca. Sí, sí, Juanca totalmente bien parado. Utilizando esos revenge bastante bien. Juntando todo ese daño encima. Juntar ese... Uh, a ver... Volió, volió, volió. No pasa nada. El K.R.O.L. tiene bastante recovery con eso. Pero, como decía, usando bastante bien los revenge para matar un personaje que capaz que tardás un toque bastante en matarlo. Eso es medio el problema con los heavy. Tardás bastante en matarlo, pero Juanca se la está ingeniando para sacarle ese toque cuanto antes posible. No es un problema que tenga mucho heavy versus heavy, ¿verdad? Es como tipo, mientras todos sean super, nadie lo será. Pero guarda con 54R que está teniendo muy buen ledge trap acá. Pero, cuando ni bien termina la succión, va Juanca y lo agarra. ¡Y excelente counter! Ese forward smash fue borrado, Juanca. Pero esa pila le podría costar caro, ¿eh? Guarda... No, no pasó nada acá. Guarda que continúa el jungle de Juanca después de ese counter. A ver si puede mantener el momentum. Pero tenemos IV, que hay rules personal. Así que este IV no va a matar todavía. Está por el lado izquierdo, Juanca. O lejos de arriba. Esto va a ser revenge. Sí, está otra vez cargadísimo, Juanca. ¡Muy buen parry ese forwarder! Viste todo el hitstang que tuvo R, estuvo ahí por un buen rato. Pero continúa con el revenge activado todavía. Va a hacer la succión. R está consiguiendo un buen comeback. Ahora que está en posición de shaggle es Juanca. Coronazo que no va a llegar a ser castigado. Guarda con este backer. Aptil está en la plataforma derecha 54R. El coronado está por ahí. Se lo va a tirar Juanca. Y guarda que ahora tiene el stage con 2, 54R. Le da el piso. Todo tipo, no pises ahí mucho tiempo. Llega con el up B. No le pega el forwarder. Tiene 54R. Por nada. Guarda con el forwarder. Va a recuperar el neutral. Esto es un Zaybi. Esto es Mátase. Que va a matar ese incineror con Rage. Un final para el infarto. Pero Juanca se lleva este primer game. Infectivamente. Aprovechó justo ahí el precede a lo último. R estaba arrancando. Estaba buscando ahí el comeback. Pero no lo encontró. Faltó una interacción. Ese capaz que cayó mucho en ese down smash. Que no encontró. Pero esto pinta para un muy interesante game 2. Ese final de game 1 fue bastante... Es cierto. Está Juanca con la remera azul. Y con el destino a lo azul. Y está R con el kerro rojo. Con la remera roja. Es temática esta pelea. Encima izquierda y derecha. Está interesante. Sí, sí, sí. Está fiel. Identificables. Ahora cambió. Bueno, el amarillo te cagó. Uy, Davio. No lo puedo creer. No sé quién cagó. Davio, el cambio de color. No tengo idea. Arrancamos en Langlat. El counter pick de R. Para ver si esos slopes se pueden ayudar un poco más. Y evidentemente está funcionando acá. Porque tiene un buen inicio. Un buen early game. 46%. Y va a pifiar ese grab. Lo que Juanca va a castigar con un Lariat. 21%. Y ahora vamos a ver si puede seguir manteniendo su stage control. Porque lo está manteniendo muy bien por ahora. Ahí se la jugó por ahí. Aparellado con un command grab. Que es medio lentito. No llega a ser la opción correcta. Se escapa. De nuevo otra situación. Vea ahí contra el encinerador. Vamos a ver cuál es el. Y al siroki. ¿Cuál es el ledstrap? No hizo nada. Y se le escapó ahí con un grab. Y ahora situación en la que no querés estar. Porque le vas a dar otro revenge seguramente. No llegó un punto. Y acaban de tequearse los grabs. Ambos grabaron al mismo tiempo. Así que se cancelaron. Y tenemos el saque. Es suficiente para matarse. En el senador va a morir para el lado izquierdo. R comienza con la ventaja. Y se va a evitar los invincibility frames de Juanca. Y no sé. Para el borde. En el senador le cuesta un poco castigar eso. Especialmente en este stage. Pero ahora tiene el revenge. Tiene el enojo preparado. Y buen parry ahí al coronazo. Y gasta el revenge con el forwarder. Y fíjate que está tratando de conseguir los rebelles Juanca. Pero R está volviendo muy bien por abajo. Y no consigue activar el revenge. Exactamente. Se está adaptando a la manera de volver para mixapear un poquito. Ay. Dura mucho ese conto. No sabía. Mirá. Bastante activo. Pero acá con Vangra. Sí, sí, sí. Mirá. Este daño hizo 70%. Pero contestó de RGM. Hacé 70%. ¿Qué importa cuando yo te voy a sacar la stock con este downer? Este es el match de heavyweights que estábamos viendo estos vilón y versus la masa. Como dijimos antes. Abthrow ahí desde RBU. Se me crajeó toda la voz. Hasta bien me pegó este Abthrow. Y R. Sí, te parece que te levantó. R está con todo. Abthrow va a sobrevivir por ahora que rule. Sí, pero ojo. Porque este. Les Trap. Mueve. Vuelve tranquilo. No lo esperaba ningún Comangra. Escapa de la presión con Comangra. Eso es algo. Va a matar. Sí, lo mata. Le agarra la corona. Le pierde un botón acá. Pero siempre es otra idea en el borde. Es como el Cypher de Haze, pero peor. A ver los trojitos con la corona. ¿Qué pasa acá? Se la devuelve con el counter. Pansos encima la tiene de vuelta R. Es un proyectil muy importante. Conteció en horarios peligrosos para el revenge. Pero lo está utilizando muy bien. 54R para curir su recovery por el lado derecho. Joe Wardah que viene con ese Comangra, que ya podría llegar a matar. Pero no tiene salto. Va a tener que volar por arriba y lo va a desafiar. Viene ahí. Viene la panza, pero va a volver. Viene ahí usando el árbol encima. Viene ahí porque ni siquiera llega a tridiar. Va a sobrevivir el Cypher porque no estaba ni cargado. Una locura lo que está aguantando ahora. Esto es regrave. Esto es regrave. Esto es regrave. Sí, sí, sí. Laila te permite volver a volver. No significó mucho porque le sacó la stop Juanca. La pregunta de estos incidentes de honor con Rage. ¿Lo podrá sentenciar acá Juanca o 54R lo mandará a un game 3? Esa es mi respuesta. Sí, game 3. Que me digan ese contesto rápido. Comangra vs. Comangra, decimos acá. Buen trabajo, KDR que pudo ganar. ¿Cómo? Comangra, el de que hay rolo, es tipo nada más te chupas. Si shieldías no pasa nada. ¿O sí? No, no, no. Lo tenés que shieldar. No es un Comangra. Ah, no, no, no. Si no, me ponía a llorar. Pero sí, sí, sí. Y vamos a Thawne, ¿no? ¿Parece ser? Están descobriendo así. Estamos en City. Vamos a estar en City y mi pregunta es, ¿Juanca continuará con el Incineroar o cambiará al King Dedede o al Joker que le han traído resultados antes? ¡Seremos el King Dedede! ¡El mismísimo! La pelea de Reyes. King Keral vs. King Dedede. Un clásico. Y está cambiando de quien, Juanca. A ver cuál elegirá. Y dije la de hielo. Me parece bien. Vemos un clásico, un clásico de Juanca. Tipo, una vez que superás el Incineroar, tenés que detener al King Dedede que guarda que encima está en City. Así que Juanca tiene un plan. Y es que estos gordos le van a hacer un poco la vida complicada a R. Hay que ver que también se puede manejar en esta muralla de proyectiles. Exactamente. Y como vemos acá, Juanca ya está aplicando su plan. Está poniendo ahí el setup. Eso tiene armorito cuando pega. Así que se llevó rapidito a este King Rule. El armor del Down B es lo suficiente para matar a 54R que le castigaron ese Get Up Attack. Así que ahora muy buen pie para Juanca. Hay que ver R si puede continuar con la agresión que lo caracterizó en Game 2 para dar vuelta a esta situación. Coronazo para desafiar al Gordo. Esto va a ser un duelo de Saibis por ahora. Como versión de Juanca, situación de Jagel. El Gordo para cubrir la opción derecha. Vuelve en las plataformas. Quizá lo pueda ayudar un poco eso a R. Y no, se manda directamente a enfrentar a Juanca mano a mano. Pero se lo está sacando muy bien Juanca. Otra vez guarda con el Down B. Tiene el Down B. Esto es Rigrab. Muy excelente. El gol en 54R. Porque esto era Rigrab. El Abbi lo salvó. Y encima tuvo la posibilidad de dejarlo en la plataforma de arriba. No fue a cayer por nada en específico. Pero estuvo cerca bien ahí con el Ler. Además el Ler medio clave ahí en los Arturo. Cosa de armorear algo y llevarte lo opuesto. Pero acá situación del Ezra. Lo busca muy por abajo. Pero el Ler regala acá. El Ezra. Uy, ese Absmash que no pega por poquito. Bien ahí. Erdo ya. Ay. Se cayó. Creo que tiró un save B para el otro lado. Desafortunado para Juanca que quiso tirar a B. Cosas que pasan. Pero todavía tiene bastante lead por ahora que la sigue extendiendo. Pero hay que ver. R tiene rage ahora. Va a tirar un coronazo. Vuelve por abajo. A ver cómo desafía este gordo. El forward smash que va a ser castigado. No por mucho. Tenemos backthrow. Otra vez Juanca contiene el control del stage. Y va a cargar el Down B. No, va a ir por un gordo. Ahí tenemos la presión del Down B. Pero muy buen roll ahí de R. R está manteníndose muy firme ahí en esas opciones del borde. Para no caer ante la presión de ese Down B. Exactamente. Hay que mix apear ahí cómo volvemos. Me gusta que a veces baja para regraviar. E intentar pegarle también al gordo con el helicóptero. Que es tal vez una buena idea. Pero regalás ahí al Regra. Y de nuevo, ¿cómo vas a volver? Uy, ese está por poquito. Le dibujan contorno a K. Rool. Que se escabulla de nuevo consiguiendo Thunder Stage. Pero... ¿Doscientos zombies? ¡Doscientos besties! El poder de K. Rool que está aguantando con todo. Encima tiene rage. Esto podría ser suficiente para matar a un KingDD en 100%. 2-2-2. Tenemos casi el número. Capicú acá. Guarda con esto que está por abajo. Está Juanca en la defensiva. Y R trató de castigar esos saltos con el power. Y ahora K. Rool no tiene rage. Pero no importa porque es suficiente para matar. Vamos a ver. Juanca con este juego defensivo. Con esto KingDD disparando a los gordos. ¿Por qué tanto puede sobrevivir de esta segunda esto? Porque una stock más le daría el pase a la siguiente ronda. Vamos a ver. Es increíble. Los proyectiles cómo están interactuando unos con otros. Sí, sí, sí. El efecto te refleja lo que te reflejo. Y yo te reflejo lo que me reflejan. Interesante jugando acá al K. Rool Ball. Devolviéndose las cosas el uno para el otro. Y acá, bueno, el proyectil es bastante tranquilo. Los dos heavies. ¡Uh! Van agarrando ahí. Cómo estaba bajando el landing line de SSI-B. ¡Cachengue! 54R. Igual a esto. Casi está en porcentajes. El gordo le jugó en contra a Juanca, que ahora está abajo en porcentaje. R está con el acelerador apretado y no lo va a soltar. El forward smash que no va a poder llegar a ser obligado. El entierro con un forward smash. KingDD va a poder llegar a aguantar eso. Y ahora está contra las cuerdas, Juanca. R está con el neutral V acá. Prende todo presión. Guarda con la bala de cañón que podría haber llegado a ver a matar, pero no pasó nada. Guarda se puede llegar a agarrar del modo delante. Las estrellas medio que lo salvaron a Juanca ahí. R que tira un coronazo ahí con un poco de comba para proteger. ¿Qué vas a hacer acá, Juanca? Tira un gordo. Lo va a Gildo 54R. Y esto es de grab. Tienen que tener mucho cuidado con esta opción en el borde. Está agarrado del borde. Ayuda. Hola. ¿Alguien? Ahí está. Y vuelve. No pasó nada. Y agarra el power tilt acá. Nuevamente vamos al borde. R se está manteniendo muy bien en el medio del stage. Y finalmente se va a ser castigado por este upper de Juanca. Juanca nuevamente que le tira un gordo. Se lo van a devolver los gordos que le están jugando más en contra acá a Juanca. Y cuidado con este gordo. Esto es KingDDD con Rage. ¿Quién va a conseguir el golpe final? Esto está ahí. Ven cómo irían por acá. Guarda con la bala de cañón. ¡Buen parry! ¡Buen parry! Ahí al dash attack. ¡Ay, mamita! Sí, sí. Ahí se murió. Ahí se murió. Va a matar. Y finalmente R consigue el roundback. Y puede ganarle a Juanca.